Cuando me miro en los ojos claros, digo en los ojos del horizonte Siento la vida de cada monte que no lo deja el clima crecer Siento que el llano me da alegría y pienso mi alma no se me asombre De que si ya no fueran los hombres no habría guerra por el poder Pampa infinita donde el pampero es más hermoso para escucharlo Es más hermoso para respirarlo porque trae savia del tomillal Pampa infinita donde mis ojos nunca se cansan de mirar lejos Donde se mueren los pastos viejos para que crezca el nuevo jovial Llanura y cielo donde el silencio se deshilacha entre los matorros Cuando de noche gritan los zorros o cuando busca pareja el león Llanura y cielo donde la luna sobre los charcos de agüita clara Puede mirarse su blanca cara como se mira el machucarón Pero benditos sean los llanos cuando la noche se va al oeste Media tristona porque del este avanza el día pleno de luz Entonces hermano cada relincho se desparrama como el mileco Y hasta tiritan los pastos secos cuando agachado brama el ñandú Es la llanura como una malva como una venda sobre la herida Donde se puede sentir la vida como el bullicio de un caracol Ay si los hombres no hubieran roto el equilibrio tan necesario Y conformado en su itinerario vieran un poco dar vuelta el sol Es la llanura tan señorita que hasta se pinta la cara entera Cuando aparece la primavera dejando todo el invierno atrás Sobre esos campos liso y tranquilo donde no anidan los protocolos Pasa el que es gaucho como el chingolo acariciando la libertad Pasa el que es gaucho como el chingolo acariciando la libertad